hola y bienvenido a otro fascinante y revelador vídeo el día de hoy te voy a enseñar exactamente cómo puedes vender cualquier cosa a cualquiera vender es con diferencia la habilidad más importante que jamás aprenderás si estás en una entrevista de trabajo necesitas saber cómo hacerlo véndete no sólo para poder conseguir el trabajo sino para conseguirlo con el salario máximo posible si eres vendedor nunca más te rechazarán si simplemente aplicas estos consejos sin importar quién seas ni cuál sea tu experiencia en un momento si sabes cómo vender todo lo que necesitas hacer es idear un producto o servicio y comenzar a venderlo y es sólo cuestión de tiempo antes de que te llenes de dinero en efectivo continúa viendo hasta el final y cambia tu concepción de la venta por completo empezando a ganar más y más dinero comencemos lo que hizo que este tipo fuera tan diferente al resto de los emprendedores probablemente sea porque supo vender un producto de mil dólares que sólo cuesta 120 dólares construirlo afortunadamente hay ciencia detrás de todo esto hay ciencia sobre por qué la gente le compra a una persona e ignora a la otra y aquí en este vídeo voy a compartir contigo estas formas científicamente probadas que puedes usar para vender cualquier cosa a cualquier persona ahora mismo lo primero que hago cuando hablo contigo es la regla de autoridad es más probable que sigamos una solicitud si proviene de un experto ya que somos muy vagos para pensar en todo también hemos llegado a ciertas conclusiones sólo si proviene de una fuente creíble entonces también debe ser confiable independientemente de lo ridículo que pueda parecer es por eso que encontramos a algunos grandes vendedores pegando sus certificados en la pared de sus oficinas donde se reúnen con sus clientes porque le envían un mensaje al cliente de que la persona con la que está tratando sabe exactamente lo que está haciendo otra forma de hacer que parezcas una persona creíble para vender este producto o servicio en particular puedes presentarlo de muchas maneras diferentes si estás vendiendo un producto médico por ejemplo no olvides mencionar que eres un médico con 15 años de experiencia en este campo las señales indirectas también podrían tener un impacto significativo como el título antes de tu nombre o la ropa que llevas hice lo mismo al principio de este vídeo cuando te dije que lo compartiría científicamente contigo no te olvides de apoyarnos si estás disfrutando de este contenido y deseas más consejos y secretos sobre ventas no dudes en suscribirte a nuestro canal además asegúrate de darle like a este vídeo y continuar viendo para no perderte ni un solo detalle de esta increíble experiencia tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo conocimiento valioso contigo si has llegado hasta aquí recuerda comentar la frase vendo y gano mucho dinero abajo en la cajita de comentarios para afianzar la confianza y el estado mental que necesitarás para volverte la mejor persona vendiendo del mundo continuemos las formas comprobadas probablemente llamen tu atención porque la mayoría de nosotros creemos en cualquier letrero que diga que la ciencia dice que es más probable que la gente crea en lo que usted dice simplemente diciendo que la ciencia dice supongo que funcionó bastante bien así que si no eres una persona creíble míralo se trata de la credibilidad del producto la segunda forma de vender es agradarle a la otra persona estoy seguro de que te has encontrado con alguien que intenta vender algo en la calle y probablemente lo rechazaste sin pensarlo dos veces ahora imagina que si esa persona es tu amigo se vuelve difícil rechazarlo verdad incluso podríamos sentirnos culpables por no comprarle entonces por qué no usar este truco con cada persona a la que intentas vender algo antes de lanzarte al negocio haz que le gustes a la otra persona pero cuáles son los factores que hacen que a una persona le guste otra persona bueno hay muchos factores involucrados aquí pero en general nos gustan las personas que son similares a nosotros las personas que nos hacen cumplidos y las que trabajan con nosotros para objetivos mutuos en lugar de empezar a hablar sobre todos los beneficios de tu producto primero porque no tener una pequeña charla para encontrar algunas similitudes entre ustedes tal vez ambos vean fútbol tal vez ambos apoyen al mismo equipo cuántas más razones le des para agradarte mayores serán las posibilidades de que consigas vender la tercera regla es dar y recibir nos sentimos obligados a dar si nos han dado algo probablemente estés familiarizado con este rol sabes que cuando es tu cumpleaños siempre invitas a las personas que te han invitado antes a sus cumpleaños siempre esperas que la gente te haya ayudado antes porque te sientes obligado a devolver el favor y esa es una de las razones por las que los vendedores suelen darte una muestra gratis para que la pruebes y así darte ese sentimiento de obligación de comprar el resto del paquete por supuesto están tratando de exponerte a sus productos pero al mismo tiempo comprenden el efecto psicológico que tiene en ti por lo tanto esta es una de las formas más efectivas que puedes utilizar para atraer a alguien a comprar tu producto o servicio no necesariamente debe ser algo físico a veces un comportamiento amable puede desencadenar emociones de obligación pero lo más importante aquí es ser el primero en dar sin que parezca que estamos esperando algo a cambio haz que parezca natural como si lo estuvieras dando por amor o amistad el siguiente paso es el principio social si otros lo hacen es más probable que lo hagamos nosotros mismos observamos a las personas que nos rodean para determinar nuestras acciones por lo tanto si todos los que nos rodean obtienen el nuevo iphone es más probable que nosotros también lo hagamos los anunciantes adoran informarnos que su producto es el de más rápido crecimiento o el más grande en este mundo eso es lo que a los anunciantes les encanta informarnos que su producto es el de más rápido crecimiento o el más grande ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros durante este emocionante viaje por el mundo de las ventas y la persuasión siempre es un honor compartir conocimiento contigo recuerda que el éxito en las ventas es una habilidad que se cultiva con la práctica y el aprendizaje constante así que te ánimo a que sigas explorando nuestro canal para descubrir aún más estrategias consejos y técnicas que te ayudarán a alcanzar tus metas y convertirte en un experto en ventas no olvides suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido más reciente y si te ha gustado este vídeo por favor dale like y compártelo con otros apasionados de las ventas estamos aquí para apoyarte en tu camino hacia el éxito y esperamos verte de nuevo en futuros vídeos hasta la próxima y que tus ventas sean siempre un rotundo éxito